La meta era que ellos tocaran un tema, investigaran ese tema y trabajaran ese tema de investigación. Entonces ellos decidieron los oficios y les decidimos llamarlo con el sudor de tu frente por el trabajo constante que hacen las personas. Y a veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen estas personas en nuestra vida. Son ocho formatos grandes en fotografía, ocho placas. Cada placa cuenta con tres fotografías que muestran al personaje, pero hay un trabajo audiovisual que respalda y le da peso también. Hay entrevistas que les hicieron a los personajes. Esta parte audiovisual que se las pedí también porque es importante para nutrir aún más las historias. Cada uno de nosotros buscó a la persona que se dedica a tal oficio y no solamente fuimos a tomar la foto y ya, sino conocimos a la persona, escuchamos sus experiencias, vimos lo que estaban haciendo y no solamente fue de ir, tomar la foto y ya, sino realmente vivimos con la persona parte del proceso de su trabajo. Sinceramente creo que muchas veces llegamos en el sentido a regatear algún producto. Siempre llegamos a decir cuánto es lo menos. Y creo que con esto de, con el sudor de tu frente oficio, llegamos a estar a la par de la persona, a llegar a la dignificación de todo su trabajo. En mi caso, fotografié y documenté a un señor campesino. Llegamos, secuenciamos todo su día de trabajo. Queremos que las personas que vengan a ver la exposición, quiero que sientan eso, quiero que valoren y que digan, ¡Wow! Ese es el trabajo.